El equipo de Chiriqui no pudo preservar la ventaja que tenía a la altura del noveno episodio y cayó ante Cocle por marcador de 5 carreras por 4 en el cuarto compromiso de su serie de semifinal de la versión número 49 del Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil Copa Narcilo Kunday Marquinez. La tropa dirigida por Alberto Beto Macré llegó al noveno inning en su parte alta con ventaja de 4 carreras por 2 pero los dirigidos por el experimentado. Sí, Cristóbal Tovajirón marcaron tres rayitas que a la postre fueron la de la victoria y empatar la serie que se juega al mejor de 7. Repasemos entonces lo que aconteció anoche allá en el estadio Carlos Alvarado Mazola de Dolega. La victoria de Cocle sobre Chiriqui 5 a 4 y esta noche en el estadio Rod Caru Herrera ante los Potros de Parama Este que están con ventaja de 3-1 sobre los actuales campeones la otra serie chiricanos y coclesanos empatados a dos victorias por bando. Y hablando de béisbol vamos ahora a grandes ligas. Bueno, acabó la novela del pelotero J.D. Martínez. Habló en la temporada muerta de varios equipos interesados en sus servicios luego de la gran temporada que tuvo con los Tigres de Detroit y los Divacs de Arizona. Bueno, finalmente el equipo de la Liga Americana, los Medias Rojas de Boston que están en la División del Este, se quedaron con este recio toletero que va a apoyar la ofensiva de un equipo que quedó en último lugar en la Liga Americana en cuadrangulares conectados. Vamos con los detalles. J.D. Martínez y los Medias Rojas de Boston finalmente se pusieron de acuerdo al pactar un contrato de 110 millones de dólares por cinco años. Una persona al tanto de las negociaciones informó a la prensa asociada sobre el contrato. La persona habló con la condición de no ser identificada debido a que el acuerdo estaba pendiente de un reconocimiento médico y no se ha hecho anuncio oficial. Martínez, de 30 años, se convirtió en uno de los peloteros más temidos en las mayores. Boston buscaba sumar poder a una alineación que quedó en el último lugar de la Liga Americana en cuadrangulares con 168. Martínez batió para punto de 303 con 45 cuadrangulares y 104 impulsadas la temporada pasada para Detroit y Arizona. El tercer avance de los azulejos, Josh Donaldson, espera declararse agente libre al final de la temporada 2018 porque sus representantes y la directiva de los azulejos no están cerca de lo que podría ser un posible contrato a largo plazo. A pesar de no tener un contrato a largo plazo con Toronto, Donaldson expresó que estaba feliz y emocionado por la venidera temporada. Donaldson viene a debater punto 270 con 33 cuadrangulares en 113 juegos la temporada pasada cuando se vio afectado por las lesiones. Bien, vamos a cambiar de tema porque seguimos con los perfiles de los que han sido los responsables de la clasificación de nuestra selección de fútbol de Paramá a la primera Copa Mundial de la FIFA. Bueno, recordemos que Hernán Darío El Bolillo Gómez se ha convertido en el primer técnico que clasifica a nuestro país a esta cita mundialista. Sí, es acompañado por un cuerpo técnico que la verdad que le ayuda mucho en cuanto a decisiones. Vamos a conocer a Edgar Carvajal. Sí, es uno de los que acompaña al bolillo en el banquillo. Vamos con ese reportaje. Es un momento que uno no puede describir, la alegría, lo que se siente, eso queda solamente en nuestra memoria, recordar esos momentos, vivirlos. Yo creo que todavía nos acordamos y nos da escalofrío, nos da nostalgia, nos da alegría de ver la forma en que se logró, dramática, no dramática. Y bueno, al final el pueblo panameño pudo celebrar. Recuerdo la entrevista del profe Hernán Roda de Prensa en el aeropuerto donde lo primero que dijo era que se podían perder Copas Oros, Copas Centroamericanas, torneos importantes, pero que él no cambiaba eso por una ida al mundial. Y bueno, afortunadamente fueron palabras muy sabias y hoy estamos en Rusia. Realmente ha sido muy emotivo, muy gratificante, en especial con el profe Hernán, porque a toda parte donde vamos casi que ni lo dejan comer, foto acá, foto allá. El pueblo panameño muy agradecido y afortunadamente yo creo que el pueblo panameño quedó satisfecho con lo que hizo el presidente Chalú, haber contratado a un técnico de tanta experiencia, de tanto recorrido, que a través de toda la eliminatoria le habló a los muchachos, síganme, a mí que yo sé cuál es el camino. Y los muchachos fueron entendiendo, se concientizaron y afortunadamente todo eso se unió para que el objetivo final se cumpliera. Se completaron los partidos de ida de los octavos de final de la Liga de Campeones de la UEFA. Hubo hoy dos interesantes compromisos, entre ellos el que protagonizaron el Chelsea de Inglaterra y el Barcelona de España. Este último tiene prácticamente asegurado el título en la Liga Española, no así el conjunto inglés que mantiene cuarto en la tabla general de posiciones en su liga. Vamos con el informe. Partido de ida de los octavos de final de la Liga de Campeones de la UEFA se enfrentaba en el Chelsea de Inglaterra ante el FC Barcelona de España. Esto en Stamford Bridge, donde los dueños de casa, los locales, se adelantaron. Al minuto 62, gracias a un tanto del brasileño Williams. Aquí está la jugada de pierna derecha. Sí, nada que hacer para el guardabeta del conjunto catalán de Reseteguen. Un balón bien colocado, totalmente solo. Se sacó a uno a dos defensas y, rasante al poste, marcaba el tanto que le daba la ventaja al conjunto local. Sin embargo, al 75, Andrés Iniesta se robó este balón. Se la puso a Leo Messi y, de pierna zurda, marcaba el tanto del empate, el de la igualdad. Un gol que vale mucho de visitante, una vez más. Atento a Andrés Iniesta y, mejor, la colocación del balón de Leo Messi para el 1-1 definitivo. El partido de vuelta se jugará el próximo 14 de marzo en Tierras Catalanas. Vamos con Andrés Iniesta en zona mixta. No, el partido ha tenido de todo. Un partido de Champions, muy intenso, delante de un grandísimo equipo. Sabíamos que iba a ser difícil. Hemos tenido el balón. Nos ha faltado concretar, sobre todo, la parte de arriba, porque también ellos acumulan mucha gente y no es fácil. Pero, bueno, al final hemos aprovechado esa jugada para hacer el gol, que creo que es importante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!